Jorge Gutiérrez, operador Gutiérrez, Hugo Contes, Dayan y José Núñez de Estabaño. Y primeramente tenemos que definir lo que es nuestro tipo de tejido, el tejido conjuntivo y es aquel que llena los espacios entre órganos y que su característica principal es que las células no están muy unidas, sino que existe un material extracelular, un material extracelular que lo permite soporte y transporte de nutrientes y otras moléculas que le dan sustento a nuestro tejido. Y aquí como vemos es un ejemplo de la función y todavía hay un ejemplo donde se puede localizar nuestro tipo de tejido, ya que es muy diverso y se puede localizar en la mayoría de las partes de nuestro cuerpo, o del cuerpo del animal. Bueno, las funciones del tejido, pues establecer y mantener la forma del cuerpo y pues también uno de los espacios es que es el principal del proyecto de las células de energía, ya que tiene las células adipositas. Bueno, las fibras del tejido conjuntivo, bueno, su primera función, pues que dan soporte, rigidez, resistencia y elasticidad. También las fibras están formadas por moléculas que, por proteínas que se polimerizan, bueno polimerizan quiere decir que estas moléculas interactúan entre ellas, se forman como moléculas de peso molecular, con peso molecular más doble o triplo, más pesada. Bueno, su distribución varía, la distribución de las fibras varía dependiendo de cada tipo de tejido, o sea, depende de su función, por si las, en el tejido elástico, pues las fibras que nos van a promover son las fibras elásticas. Bueno, se dividen en dos sistemas, el sistema colágeno y el sistema elástico. Primero vamos a hablar del sistema colágeno, que su principal función es la rigidez, elasticidad y fuerza de tensión. Algunos de los ejemplos donde tenemos fibras de colágeno es el hueso, el cartílago, el músculo, el liso y la lámina basal. Bueno, el tipo de colágeno, el 1, es el que más abundante está en el organismo y es el que más, y es el más abundante de todos. Bueno, las fibras de colágeno tipo 1, bueno, son, como les he dicho, son unas numerosas de tejido y forman haces de colágeno, que, bueno, aquí les está una, pues el esquema y cómo se ve el microscopio de las fibras de colágeno, cómo serían. Aquí tenemos, pues, un corte histológico de la dermis, donde muestra los haces de colágeno y, bueno, los morados son este núcleo de fibrocitos, pero lo que quiero hablar es, pues, las fibras de colágeno. Bueno, del sistema de colágeno, las células son las fibras reticulares, pero estas se componen de colágeno tipo 3. Son muy finas y forman una red extensa. Bueno, aquí, pues, igual, ¿no? O sea, el esquema y, como se ve, son las moraditas, ¿no? Aquí tenemos este otro. Ah, te voy a destacar que estas fibras reticulares no se ven con eosina, se piñen con impregnación argéntica. Entonces, por eso se ven, no sé por eso se ve ese color, no se ven. Bueno, las fibras de colágeno están compuestas por fibrillas, que estas están compuestas por microfillas, que caen dentro por colágeno y caen los aminoácidos, pero bueno, esta sería la fibra, ¿no? De colágeno. Y, pues, la fibra sería esta que vemos aquí, que son las que hacen. Bueno, también las fibrillas de colágeno también están compuestas de colágeno, que son como lo que las unen, y son las que forman las fibras, ¿sí? Y los colágenos que forman redes, pues, serían este, como la lamina basal, que es un colágeno que, pues, no forma la fibra como tal, sino, pues, hay como fibrillas que forman una red. Y la de anclaje, pues, la de, bueno, no recuerdo dónde es la de anclaje, pero, pues, nada más son como para, pues, dan anclaje, o sea, también así como lo que leí era de que anclaron sustancias a la, por si, a la mamina basal. ¿Es verdad? Bueno, como les decía, bueno, hay muchos tipos de colágeno en el cuerpo, este, poniendo los colágenos que forman fibrillas, pues, serían estos colágenos. Y, pues, están los sustenidos representativos, y la función principal, que, pues, en realidad van a funcionar principalmente las fibras, nada más, pues, lo que les he dicho, que es rigidez, tensión, elasticidad y soporte. Pero, pues, son unas, unas sustancias que dan la misma madre. ¿Ya? Sí. Y esos, pues, son los colágenos que son las fibrillas y colágenos que forman fibrillas, y, claro que, esos son los de la red, los que les decía, que sostienen las fibras delicadas, y, pues, sirven para la filtración. Bueno, y el último es el sistema elástico, que, estos no son, bueno, su, o sea, están conformadas, este, casi de todo por la proteína elastina. Se dividen en oxitalánicas, eulamínicas y elásticas. Bueno, la estructura de las fibras elásticas, bueno, se desarrollan en tres estadios. Las primeras, o sea, no sé que las hubieras las que se instalaban, cuando estén en base de microfib, de microfibrillas, y estas... forman el armazón necesario para, para las... para el depósito de elastina, perdón. En segundo, se produce un depósito irregular de la proteína de elastina, en las microfibrillas de oxitalán, y estos son las que forman las fibras de eulanina. Y el tercero, pues, es una acumulación gradual de elastina, y estas, o sea, rellenan todos los espacios, y de las, como de las, las que están en la, las moléculas que están así como en, en la, en la super, en la periferia, pues, y, y son las que forman las fibras elásticas, que son las, las, las que, las que más abundan en el tequilio elástico. Bueno, yo les voy a hablar de las células del partido conectivo, son varias, así que... La primera y la más común es el fibroblasto, el fibroblasto se encarga de secretar todas esas fibras y, y todos esos componentes extracelulares de los que habló mi amigo José, aquí podemos ver el fibroblasto, como verán el fibroblasto tiene una, una forma dendrística, como la neuronas, un poco fusiforme también, y el núcleo se encuentra ovalado y alargado, y lo encontramos por lo general cerca de, de lugares que tienen muchas, muchas fibras, como aquí, todo esto, este núcleo, por ejemplo, es del fibroblasto, y está rodeado por todas las fibras que ese fibroblasto ha secretado. Después es el fibrocito, que es como el hermanito del fibroblasto, es un poquito menos dendrítico, más fusiforme, y el núcleo es más delgado todavía, es heterocromático, entonces se ve, no se ven granulgos adentro del núcleo. Mantiene las fibras, que los fibrocitos, que los fibroblastos de secretarón, las mantiene, les da rigidez, les da mantenimiento, y se encuentra, pues, alrededor de estas fibras, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver un corte de un cartílago, y este se ve que está el fibrocito, y está manteniendo todas estas fibras, estas densas, que son parte del cartílago, ¿no? El adipocito de la tercera célula del tejido colectivo, hay dos tipos de adipocitos, el café y el blanco, y mis amigos se me agarran un poco más de eso, los adipocitos se hinchan literalmente de grasa, ya sea en una gotita nada más, o en varias gotitas, y bueno, pues sirven para reserva de energía, y también para, para insulación térmica, sobre todo estos, estos sirven mucho para insulación térmica. Los mastocitos, son células o boides, como, así como tipo huevo, como esta, que tienen muchos, muchos gránulos, los gránulos, este, son los puros, y están llenos de, de, y si, y si, sirven mucho para la, la respuesta inflamatoria, y, y se pueden ver porque su núcleo está lleno de gránulos también, y también su citoplasma está muy lleno de gránulos, y es, es muy morado, cuando se sienta con la hematoxigina de bocina. Los macrófagos son muy, muy difíciles de identificar, porque como son células que se encargan de hacer pagocitosis, siempre están cambiando de forma, de hecho, pueden salir y entrar por, por varios lugares, cambiando de forma aquí, esto no es hematoxigina, ebocina, pero es, este es un macrófago, y está intentando pagocitar como dos, 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 este, dos cosas diferentes, y se, como que cambió todo de forma para, pues, poder pagocitar, aquí los vemos en, es este, este es el macrófago, y, pues, como verán, pues, son difíciles de identificar, y provienen, son células hematopoieticas, y son los glóbulos blancos, ¿no?, uno de los glóbulos blancos. Las células plasmáticas son células, como, así, aquí se ve mejor, células ovaladas, así como huevo, con el, con el núcleo excéntrico, o sea, el núcleo no está en el centro de la célula, y se ve, no sé si llegan a ver, hay como una parte más blanca que rodea el núcleo, ese es el aparato de Golgi, el aparato de Golgi, hace, pues, también es, es una característica que nos va a ayudar a identificar una célula plasmática, y estas células lo que hacen es producir anticuerpos, o sea, se encargan de la respuesta inmune. El citoplasma es vasófilo, así como el núcleo es, normalmente el citoplasma es acidófilo, pues, en estas células el citoplasma es vasófilo, y el núcleo se encuentra, tiene una formación como de llanta, de carreta, o de reloj, o timón, que es como que se ve en las partes de afuera, se ve como más, más, este, granulado. Los eosinófilos, todos estos son glóbulos blancos, vienen de las células hematopoyéticas, y mi amigo Jorge les explicará después sobre eso. Bueno, los eosinófilos, lo que tienen como característica es que su núcleo está como partido en dos, se llama bilogular el núcleo, y tienen citoplasmas con muchos gránulos, funcionan como brilladores en la respuesta alérgica y respuesta inmune, y en realidad se encargan más a combatir a los parásitos muy grandes, como ya animales, y así no, no, no bacterias. Los linfocitos, son células chiquititas, ovaladas, con citoplasma claro, y mucho, mucho núcleo. Tienen la función, la esencial en la inmunidad adaptativa, lo que hacen los linfocitos es, todas las células que se encargan de atacar a los otros parásitos o bacterias, que así, llegan y le dicen, no, pues yo encontré que la membrana celular de este parásito estaba estacoteña, y el linfocito agarra y hace antígenos, antígenos, para poder, se llama inmunidad adaptativa, agarras y tú encuentras que tiene el parásito y ya lo puedes como identificar, ya cuando los linfocitos hacen su trabajo. Bueno, tienen un núcleo muy grande, aquí dice, esto está a 1000X, tienen un núcleo muy grande y un citoplasma muy citoplasma. ¿Ya? Los neutrófilos también son células hematopoieticas y tienen varios glóbulos en su núcleo, citoplasma granulado, y bueno, circulan en la sangre y se encuentran y se encargan de la respuesta inflamatoria aguda. Bueno, es importante destacar que entre las células y las fibras hay una sustancia que le llaman sustancia fundamental, que también le llaman gel porque su forma es viscosa. Bueno, está hecha de moléculas aniónicas y glucoproteínas multiadhesivas. También este gel sirve también como protectora de, para barrera, o sea, para que no entren microorganismos y como lubricante. Bueno, una vez que ya vimos las células y las fibras, vamos a irnos a los tipos de tejidos que podemos encontrar. Está el tejido laxo, bueno, propio laxo, y está el propio denso que se divide en dos, regular e irregular, también está modelado, bueno, sinónimos de regular serían modelados y de regular serían modelados. En el especializado vamos a tocar solamente el tema del tejido de un pozo, ya que los demás son temas de la compañía. El mesenquimático es como no es un tejido embrionario, el cual después salen los otros tejidos cognitivos. Y bueno, como me dio hincapié ahorita y ayer, las células mesenquimáticas o mesenquimas se les puede considerar como células embrionarias, ya que estas salen desde el que somos, o bueno, el animal es solo un cigoto y sale del lado, que es el mesodermo de la blástula. Siempre cuando se les, bueno, antes y ahora también se les consideran como fibroblastos y ciclositos a depósito. Primitivos ya que estos, a la hora de hacer la blástula, secretan todas las fibras para que se mantenga la blástula en su orden y en su forma. Y también una de las características principales de estas células es que a la hora de que se están formando los tejidos y también se están formando los órganos, van y los envuelven para que estos no se rompan. Ah, y también como nosotros sabemos, todas las células provienen de ello directa o indirectamente y en este caso las células que se mantienen desde su origen y nada más van y maduran en nuestro cuerpo son los fibroblastos, fibrocitos y los adipocitos. Y también existe otra célula madre, bueno, una célula que nos da origen a varias células de nuestro cuerpo, bueno, de nuestro sistema, que es la célula madre hematopoyética, que proviene de la médula ósea y que expulsa o avienta la sangre y en la sangre circula todo, todos esos tipos de células y se va y se conecta a, bueno, perdón, va y se depositan a nuestros tejidos y ahí se maduran y dan origen a los macros, los macrópagos, los macros, los macros, los macros y los macros y un sin fin, pero en nuestro tema nada más van, bueno, ya tocan esos tres tipos de células. Sí, de hecho, hay muchas células de aquí y tienen varios nombres dependiendo de en qué estado de maduración este, el megacarioncito tiene un precursor y así y todas salen de la célula madre hematopoyética. Bueno, pues entramos con lo que es el tejido del acro, este se centra de estructuras y tendrás a presión y infección leves, quiere decir que, o sea, bueno, comparándolo con el denso, pues el denso es un poco más resistente, este, las células que se presentan son fibroblastos y macrópagos que esos ya los tocamos, mi compañero ya ahorita los mencionó y tiene una consistencia como lo dije ahorita, delicada y pues debe ser resistente a la presión, este, pasando un poco al tejido cognitivo denso, este, de forma, de manera general, este, se encuentra adaptado para reducir insistencia y protección a los tejidos, este, como lo dije ahorita, este es un poco más resistente y pues se encuentra en la dermis profunda de la piel, y bueno, ya que lo hace, ya que está un poco, ya que es un poco más resistente, también lo hace menos flexible, y bueno, eh, aquí están las comparaciones de, de no modelado y al modelado, o regular y irregular, este, cuando, empezando por el modelado, este, tenemos que presentarse de colágeno paralelos entre sí y alineados con los fibroblastos, más adelante tenemos una imagen para poderla, eh, entender mejor, y pues, eh, estos hacen formaciones de fibras de colágeno en respuesta a fuerzas de tránsito ejercidas en una determinada dirección, es decir, este, que no, no van a estar cambiando porque, o sea, si, si ya están de una manera, este, todas van a ser paralelas y se van a mantener, eh, o sea, paralelas, no, no es como, no, no va a haber, eh, perpendiculares, así decirlo. Y bueno, tenemos lo de que es el denso no modelado, modelado, eh, que estas, eh, organizan haces sin orientación definida, eh, pues, como lo dijimos ahorita, pues, es opuesto, este, ahí sí, en la buena imagen, ahorita lo podemos entender un poco más, este, bueno, pues, eh, pues, eh, pues, aquí tenemos el, el regular y el tendregular, modelado, este, donde tenemos que las líneas están un poco paralelas a la parte de, de arriba, eh, las fibras de colágeno, este, y, pues, los puntos esos que podemos encontrar como morales, o sea, yo lo tengo acá, este, son los núcleos, y abajo, en el, el, el regular, este, pues, vemos que está una imagen un poco más, este, esparcida, o sea, no, 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 no tiene una limpieza definida como lo mencioné ahorita, porque, pues, o sea, se ve muy, el contraste se ve muy marcado. Y bueno, tenemos el tejido adiposo, este, este, pues, aquí también tenemos dos, dos diferentes carácter de manera general, este, pues, como ahorita lo mencionaba mi compañero Jerry, este, está compuesto por células, eh, llamados adipositos, este, y estos se encuentran, eh, aislados o en grupos pequeños dentro del tejido del conjuntivo laxo, pero las aglomeraciones de ellos hacen que se forme el, el tejido adiposo, este, con respecto a datos del tejido adiposo, este, tenemos que en las mujeres de, de un cuerpo, bueno, hombres y mujeres del cuerpo normal, o sea, ni muy, muy, ni tanta, este, tenemos que, tenemos que, tenemos que, el veinte al veinticinco por ciento, este, están, o sea, conforman el, el peso del veinte al veinticinco por ciento de los mujeres, y en los hombres, es el quince, del quince al veinte por ciento. Y, pues, también, este, son, este, este, un repósito de energía, y, pues, eh, bueno, ahorita en las divisiones podemos ver que, este, este, por qué unos funcionan, unos funcionan más de los animales que hacen nivel de años. Y, bueno, pues ahí tenemos el amarillo, unilocular, este, están desarrolladas, este, bueno, mantienen una, una sola huequita de grasa, como ahorita lo me enseñó mi compañero, este, eh, que, eh, que acompa casi todo es el Cytoplata. Y, en, parado multilocular, está formado por células ténuras, infusiones lipídicas y muchas de mis, eh, ojito, hipicondrias. Bueno, pues, eh, bueno, aquí tenemos unas imágenes de la comparación, eh, los olniloculares, pues, que lo podemos ver que está un poco más grande, eh, que, se podría, o sea, esto se encuentra nada más, bueno, no nada más, perdón, eh, se encuentran por lo general en, en, en los personas adultas, cuando somos fetos o recién nacidos, también podemos encontrar mutiloculares, pero estos tienen una cantidad fija, que con el paso del tiempo se mantiene, entonces vamos teniendo más células onidoculares y por lo tanto el cambio es diferente porque aumentan las onidoculares, pero las mutiloculares se mantienen. Y del otro lado tenemos las mutiloculares, que son las que están más juntas, no las grandes. Y pues en esas, lo que hacen estos mutiloculares, hacen también a los animales que hibernan que pasen del proceso donde generan energía, se lo saltan para generar calor y entonces por eso es que les conviene más a los animales que hibernan, porque necesitan ese calor para ayudar a la distribución en los órganos para no morir. Sí, de hecho lo que hacen, está bien, muy interesante, porque tienen unas mitocondrias especializadas que agarran la grasa y hacen todo el ciclo, la glucólisis y todo eso, el ciclo de Krebs, y cuando ya llegan a la cadena de transporte de electrones, disocian la ATPasa, o sea, su ATPasa no funciona, y en vez de generar ATP, generan calor puro, entonces por eso es muy importante en los bebés, que porque como están muy chiquitos y así, luego tienen frío, y en los animales que hibernan. Sí, sí, pero ya se escriben como tal, como tal, como tal, como tal, como tal, como tal. Y bueno, esas son nuestras referencias.